En busca de un amor que no sabe lo que quiere mi amor En busca de un amor que se perdió Si quieres la verdad, ve y búscame y me lleves No te desesperes nomás, quieres tú lo que quiero yo Tú tú me lo traes, traes, sigo yo te pido me lo traes, traes No te pierdas de lo que no haces, si no tu amor Tú tú me lo traes, traes, sigo yo te pido me lo traes, traes No te pierdas de lo que no haces, si no tu amor Quiero que me quieras como quiero que me quieras tu Quiero que me quieras, quiero que me quieras, quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras, quiero que me quieras como quiero que me quieras tú En busca de un amor que no sabe lo que quiere En busca de un amor que se perdió Si quieres la verdad, ven y búscame y me llevas No te desesperes nomás, quieres tú lo que quiero yo Tú todo me lo traes, traes, sino yo te pido me lo traes, traes No te pidas si es lo que no es, si no te voy Tú todo me lo traes, traes, sino yo te pido me lo traes, traes No te pidas si es lo que no es, si no te voy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!